Bueno, gracias a Dios, ya estás acá. Si nunca entró el mensaje. Lástima. Vamos a ver dónde nos vamos a poner a colocar. Saluditos a todos. Hola, soy David de la Loba, dice, al nieto de Dimas, dice, aquí está, David con nosotros, ya se conectó. Gracias, David, por dejar tu like. Apóstol, denle una al apóstol, dice, solo denle una porque si le dan dos, la va a vender, dice. Allá mismo voy a darla. Quiero ver cómo te caen los parís. Aquí está. Una fila en orden, por favor, para que no vayamos a tener problemas con los vehículos. Bueno, aquí estamos ya con la mercadería, el producto que nos trae Dorita. Chimbera, ¿cómo estamos, Chimbera? Saludos, saludos. Gracias por tu like, Chimbera. Gracias, gracias, gracias. Saludos, David, dice, Albertina. Saludos a David, dice, Albertina, Esperanza. Bueno, ahí está David de Albertina. Bueno, aquí vienen ya los, los chilitos y verdad, todas las cositas que le, aquí vienen las gelatinas, gelatinas ricas, miren, mmm, sabrosas. Vamos a verlas, vamos a verlas. Aquí están las mangoniadas, ahí están las mangoniadas. Miren, qué rico, qué rico. Nance, mango, de fresa, fresa y coco. Coco, ah, qué rico. ¿De cuál querés, Cati? Que diga la jefa, de cuál quiere la jefa. Don Dimas, ¿qué ha sabido de Doña Hilda? Dice, Albertina, voy a ver, después de esto voy a hablar con acá, a ver si saben dónde vive, alguien sabe dónde vive Doña Hilda. Dejen la mangoniada en solo, en el sol a Don Pablo, dice, para que se ablande el cielo. Las gelatinas tienen a Don Pablo, dice, Reina, no sea. Gelatina que no es la loba, dice, está mal. Vamos a partir primero la gelatina, voy a ver, yo. Yo espero que te diga. Sí, primero la gelatina. Allá va. Vamos a ver, pero no sé quién va a querer, lo que pasa es que algunos no van a querer, pero... Sí, pero no está haciendo, vamos a estar haciendo otras cosas. Ajá, demos eso primero. Dejemos una cosa, Don Dino. Vaya, está bien. Dejemos una cosa, después la otra. Vaya. Aquí estamos, 84 conectados. De parte de Catalina Martínez, estamos entregando mangoneadas y gelatinas, señores. Así es de que en este momento ya la colita está así, de esta manera. Miren la colita, cómo va. Hola, 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 ¿qué tal, qué tal? A comer, a comer gelatina, mangoneadita, ¿verdad? Ey, qué bueno. Bueno, ahí va la cola, ahí va la cola. Cola, 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 ahí va la cola. Bueno, cuidado con los carros. Gracias, gracias. Bueno, cuidado con los carros acá, cuidado con los carros que van pasando. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, ya saben, bueno, gracias. Bueno, bueno, aquí estamos. También rica, también rica la gelatina. Vamos a ver, Katy, Katy, ¿de cuál va a querer Katy? Dimas, esa no es colita, es colota, dice, ya está más larga de la que hace para ingresar al estadio. Bueno, 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 gracias, 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 gracias por recibir su gelatina. Ahí va la cola, ahí va la cola, ahí va la cola. Háganla colita. Saludos, David. Bueno, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, ahí está la gelatina. Como no, ¿qué salió? Aquí todas salen grabadas. Dimas y la gelatina se come a sí misma, dice. Chimbera, saluditos, amigos, feliz lunes, dice Katy. Apóstol, respete el portón de la iglesia, dice. Que respete el portón. Que respeten el portón. Por favor, la basurita la vamos a buscar, a depositar, a acabar. José Martínez, ¿cómo estamos? ¿De cuál es el portón? Dígame. De cualquiera, sin antes, mango, fresa. Yo de mango, de mango, mango con todo ahí, chilito y todo. Josécito Martínez, ahí está con nosotros. ¿De mi de cualquiera, papá? De mango. No, yo de fresa. ¿De mango, va? Hagan colita para nosotros. Y la de mi abuela es de mango. Chapito Martínez, ¿cómo estamos, Chapito? ¿Qué nos ha hecho Ayagnina? ¿Ya no estás enojado con nosotros, papá? De que se enojó. Yo no sé ni por qué, ni me ha explicado por qué me mandó al carajo. Ahí si anda Pechuguita, como es de gratis, todavía preguntan si salió grabada. Le tiene miedo. Que Eutilio le regañe, dice. Ahí están juntitos, la pareja del año, las estrellas del canal de Lima, dice. Allá están. José Martínez dice, sí, todavía, digo. Todavía quiero de mango, dice Catalina. Bueno, Katy, ya te... De mango quiere Katy. Uno de mango para la reina. Sí. No, para la reina, para mi novia, la reina. Para la más bella del mundo. Sí, por favor. Sí, todavía Dimas dice, ¿por qué? Josécito, danos una explicación, Josécito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Josécito Martínez, saludos, amigos, bendiciones, dice Katy. Ay, no, 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 no. Y mangoneadas. Mangoneadas, mangoneadas. ¿Cómo que está vendiendo? Ojalá que alcancen. Vale, no se han repetido aquí mucho. Está fiel, cabrón. ¿Dónde en cuál es la estrella de la postura está estrellado, dice? Ah, sí, sin llevarle una... Delen alpechuga, dice. ¿No te vas a repetir? No. ¡Ja, ja, ja! Sí, México. Bueno, vamos a tratar de entregar hasta donde lleguemos porque vemos que la cola es larga. Ya se entregó prácticamente la mitad del producto, la gelatina. La gelatina, yo sí. Yo era chino. Cuando Miguel le dice, esa pechuga no es normal, a veces, ni Don Otilio quiere que le jabe, dice. Es que al Pablo denle mango, pero mango de escobaco, con crema para que resbale, resbale y o sea. No, no. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no lo puedo! ¿Qué te pasó? Muy chilos. No podía verlo. 115, 115 conectados señores, es 28 likes, vamos poniéndolos señores, vamos dejando ese like gente, dejando ese like para que emparejemos, son gratis, muchas gracias, bueno ya saben, bueno, gracias, 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 vamos a tratar de, de mango, mango verde, vamos a tratar de darle a los que no se les ha dado, a los que ya se les ha dado, tal vez por último, a los que ya se les ha dado, está bien, Amanda, bien, hola, don Dimas, dice Carmen de García, saludos, saludos, Carmen, gracias por su like, Carmen de García, vamos a soñar, con chile, sí, con chile, sí, con chile, salita, anda, aquí está el apóstol y aquí está Ringo también, vamos a, bueno, bueno, dever a ellos, Den el like, den el like, den el like, Den el like, sigamos creciendo el canal, saludos a todos los exitores, chile, opciones a todos, grid. MC Virgil, ahí está, que sigue con nosotros, gracia, gracias, si, la chiquila como que está nuevo en la fila, de nuevo en la fila vamos a tratar de los que ya se les dieron para que alcance reinita, los que ya se les dieron a Shakira ya le habían dado vamos a tratar de no repetirse el apóstol va a dejar que se le haga fresquito para tomárselo saludo Ringo que no te le vayan a poner chile a la tuya dice Chimbera hola Chimbera, ¿cómo estás bebido? saludo a Chimbera a Chimberita gracias Ringo saludos dicen que Ringo se ve mejor con la peluca es que cuando es el show si, abuelita lo que vamos a estar hablando es de muchas cosas este día ayer nos divertimos ayer nos gozamos los que estuvieron presentes en el aire se dieron una gozada tremenda imagino que algunos atarrilleron bastante en la casa todo lo que pasó ayer pero bueno vamos a hablar un poquito del tema de la Iñahilda ¿cómo sigue la Iñahilda? según información lo que me han dado la información de la que me han dado cuéntanos la Iñahilda invita pues gracias a Dios me habló un familiar ayer que ella está estable hoy mismo se le va a dar de alta la Iñahilda le encontraron una fractura de cabal como dijo como dijeron en la Cruz Roja fue una fractura de segundo grado antes no le pasó un poquito más de lo que le pasó lastimosamente va a estar casi un mes como dice ¿estuvo en el hospital anoche? ¿ah? ¿estuvo en el hospital? ¿toda la noche? sí, ahí estuvo ahí estuvo toda la noche pobrecita ahí estuvo pero ya los hijos ya se dieron cuenta los hijos dieron cuenta que a la mami la quieren muchísimo han estado preguntando se preocuparon por ella así que me dijeron me alegro me alegro usted me dijo porque me llevó a mi mami me dice sí, le digo ese es el amor que sienten las personas de adulto mayor no, pero me alegro algún día me quieren conocer ellos, ¿verdad? y bueno y darme las gracias apartenme la de Ringo, por favor una, una los que ya se le dieron no y así que bueno esperemos que la Iñahilda pues este se nos recupere se nos recupere en un mes la tenemos del nuevo ¿verdad? así que bueno hay varios que ya pues ya están atentos pues la vamos a ir a visitar creo que la podemos ir a visitar ya más o menos sabemos dónde bueno, Katy ya les dije allí de que una por persona y una sola vez sí, la de Ringo ya les dije acá que me la parten dígame Ringo bueno me va diciendo esperemos que la Iñahilda sea mejor sea mejor y esperemos que en un mes ya la tengamos de regreso ¿verdad? siempre bailando vaya Katy Buenas tardes ya Katy su mangoneada Ringo Catalina Martínez gracias muy amable gracias a la mangoneada Ringo ¿usted tiene algún número para contactarme con ellos? con la Iñahilda no yo creo que el que me llamaron creo que aquí está creo que tendría que buscarlo ¿cuál es? como ha recibido llamada lo voy a buscar don Iñahilda y yo se lo doy yo se lo doy por whatsapp se lo tiro vaya porque porque necesito contactarme con la Iñahilda me parece excelente me parece excelente yo se lo mando en la noche por whatsapp ¿verdad? el número el cual es el que me llamaron ellos porque no lo guardé bendiciones así que este día vamos a estar un poquito melancólico este día ayer estuvimos ayer fue de gozo de tantas cosas hermosas que hicimos hoy vamos a hablar de historias de como bueno hemos estado llegando aquí al parque como hemos hecho las cosas y bueno hay muchas sorpresas también este día bendiciones gracias para él ahí estamos con la mangoneada rica mangoneada eso ¿quién pudo? ¿tú quieres? no yo guapo y me relajo y me relajo y me relajo y me relajo dente ¿de qué? dente ¿tú no quieres? dente los que ya se repitieron no los que ya se les dio no hay que ver para que alcance por favor si son cuatro las señoras ahí hay que hacer polo hay que hacer polo lo que te haga ya estaba yo estaba marcantal acá se lo me onset man var 2 ya quiero las demás le quiero lo demás que me eso estaba y lo que digo para que pasavoz bueno para que quitar la otra . ¿Cómo estamos? ¿Para qué? Está bueno. Dice Katy que a la próxima vez vamos a dar ticket. Está bueno, está bueno. Sí, sí, para que sea formal. Así es. Gracias. Muy tarde. Ya saben, ya saben, a la orden. Ahí estamos, ya saben. No logró la niña Edith, nada. Es que ella muy tarde vino. Cati dijo que la próxima vez vamos a dar ticket. vamos a darte que no sé lo mejor por qué tema don pablo he hecho unas paletas en la bolsa dicen por ahí yadira está con nosotros no me gusta cómo entrega muy enrique yadira saludito dice ahí está la vida la chaquina y está también fue el vivo de ayer y indicaron fue por él y yo no podía llevarla a la isla y mandé a don pablo y a ringo pero al final fue al final fue ringo y fue mata niños van a dejar a la señora and la andaban a ella yo no podía dejar todo tirado allí yo tenía tantas cosas ahí tenía mis cosas allí no las podía dejar aventadas y sí pero estaba ringo y yo le dije ringo y le dije a a don pablo primero pues después fue fue mata niños verdad fue como usted yo ya me sentí tranquilo porque gracias a ringo que él el verdad anduvo anduvo haciendo esas puertas y y es de mi equipo él me pasó el el vídeo él me lo pasó a mí para que yo lo subiera y hoy tengo algo para la niña hilda tengo algo para la niña hilda o sea que la gente sólo habla pero no ven verdad los resultados de las cosas ahora gracias a nuestro vídeo el vídeo que ringo grabó para mi canal hay hay una ayuda ayuda muy bonita para ella para la niña hilda verdad y de parte de don jesús rodríguez una y una y una y una y una ayudita bonita verdad entonces yo estoy y así es de que vamos a irnos para la esquina y nada fuerte ¿Cuánto yo tiene? No, hombre, cuarenta. Ah, cuarenta. Ah, cuarenta. Sí, él... ¡Ah, qué amor! Shakira. Shakira, aquí está Shakira con nosotros, señores. Saludito a don Pablito, dice Katy. Ahí está don Pablito, Katy. Y ya, ya, ya va a venir don Pablito por acá. Light 35, dice Ana, buenas tardes, Ana. Gracias, gracias. Daisy Rodríguez, saludos, saludos. Daisy Rodríguez, pues por acá. Hola, hola. Aquí vamos para la esquina. Ya se entregaron las mangoniadas y las gelatinas. Pero sí, Katy, vamos a repartir tickets porque no se puede de esa manera. Sí.